Vamos a seguir con estas runas con Karma, invocar a Eri, manda de mana, acelerida, piro, láser y luego en inspiración, perspicacia cósmica y momento oportuno. Está pensando entre momento oportuno o las de botas, pero bueno, esta está bastante bien. ¡Eh, salte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Karma Support, vamos a ver qué tal, chicos. Las runas en la descripción, como siempre, y estamos con todos estos jugando. ¿Ahora jugando saludáis? ¿Queréis saludar? ¡Hola! Vale, gracias. ¡Hola, chicos! Y estoy aquí con Laura en boda, así que a ver qué tal. Pues, pues a ver, fantástico. Hostia, naz. No te escucho, mazo. ¡Tira! Te baja, joder. ¡Ah, qué fail! Joder, es que, qué asco de combo. Joder, ya me han quitado un huevo. Tengo la ulti ahora, si eso la tiro. Vale, vamos a concentrarnos un poco, porque, madre. Vale, ahí me han dado una de hostias. Las pistolas, ¿no? Tento. No, no, no. ¡Guau! ¡Guau! ¡Acojonante! Me hago el blue y voy para el medio, ¿vale? Jijiji. Vale, ya tengo la ahí, al menos, para darte la escudita y esas mierdas. Bueno, pues no son malos estos. Júgame. Cuidadito. Cuidado, Liz, arriba, ¿eh? Vale. Vale, le he jodido bastante. Ahí está. Es que no puedo farmear. Es que me necesito farmear. Cuidado, porque a lo mejor hace flash, ¿eh? Flash básico, Q, a lo mejor. Te lo digo por si acaso. ¡Nana! ¡Auch! ¿Y ahora es gordo? ¡Hombre! No ha perdido el gordo. ¡Lol! No lo ha perdido. Chico, no ha perdido el gordo. Dale ahí. Toma, dale a este. Bueno. ¡Lol! ¡Que alcance tú! ¡Lol! ¿En serio? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué has tirado el real? ¿Para que no nos maten? ¿Cómo nos iban a... Pero si estamos aquí. Tía. Pero si te tira otra vez la Q y... No llega. Bueno, no pasa nada. Tú tranquila. Puedo... No sé, he estado por tirarme ahí, pero no, no, me arriesgo un puto pelo. ¡Hombre! La ulti con la W te vas curando, porque si no sabí... Eh... Voy a tirarme, ¿vale? Vale. Pero harías un favor, la verdad. Voy a estuñar al final, ¿eh? ¡Nyaaam! Y está flash. Tiene que haberlo... Mmm... Tiene que haberlo pensado en hacer yo también el flash. Plaseo justo y no le di la E. Cuidado que viene... Ah, no. Pensaba que era Glyce. Vamos, a full. Eso no. No llego. Vale. Vale, buenísima, chicos. Ahí. Muy buena. ¿Hacemos esto los cuatro? El last hit, miss. El last hit. Uy. Al fallo de tres minas seguidos, creo. Creo que sí. Vamos tú. Drone, Drone. Yo te ayudo. O sea, he jugado de puta madre. La otra que se conecte más. Madre mía. Ay, Dios mío. Me pillaré esto ahora. Me voy a pillar esto, pero por el tema de... De los guard, por si acaso. El chico me ha desconcierto. Vale. Lo siento. Vale, cuidado con la lista. Voy a... Sí, sí. Haciendo ahí, ahí, ahí. Alguien estaba ahí. Zoe. Hola, Zoe. Ven, Zoe. Ven. Golfa. Hostia. No... Ping. Ala, buena. Uy, encima es el de la nube. El mejor dragón que hay. No me puedo ir. Me la mierda. Me hago el guard de este ya que estoy. Uy. Retirada. Vale, Elise está en bot side, ¿vale? Ahí está. Está por aquí. Así que el de top puede... Se ha hecho que me quiere ir a... Puede aprovechar el de top, ¿eh? Está a partir que en top, ¿no? Sí. Ok. Tengo un sido un acojonado. No está mal la skin esa de... De Ramos. Pero me mola más... El de hierro. El metalizado, creo que se llama algo así. Bueno, chicos, ya sabéis. Ya tenemos el cronómetro. Bien. Por si acaso, no me fío. Digo, no vaya a ser. Ahí viene el Ise. Yo me fío. Ajá. No quería dar. Sorry. No, no me llegó el mana. Joder. Vale, dale al minion. Va, mierda, hombre. Dale otra vez. Oh, joder, macho. Oh, ¿qué CC, por favor? Y ahora eso. Joder. Es un no parar, ¿eh? Morgan y Jin. Últimamente a Jin le ven todas las partidas. Parece ser que está bastante rotillo ahora de ese. Lo jugué hace poco y la verdad es que... O sea, ¿ha venido? ¿El Ise está en alguna línea, chicos? Es vuestro. Oh, estuvo aquí en top. Claro, se ha ido. Vale, buena. Estaba en top. Estaba en top. Estuvo en top. Hace mucho. Hostia, me ha movido justo para donde estaba la cuna. Sí, eso te iba a decir. Te doy yo la velocidad y... Ha sido un poco cagada, creo. Pues estuvo aquí en... Eh... ¿Puedo ir abajo si queréis? Vale. Vale, vale, vale. Voy, ¿eh? Voy. Vale. Ouch. Estás tú. Vale, ven. Buenísima. Que se la quede... Vale, sigo. Sigo porque es que si no ya... No. A ver. Coño. Vamos. Necesito más daño. Ramos. Ramos. Y te pilla a ti. Joder, Ramos. Me cago una hostia. Ahí veas. Vale, si lo sé, yo pues subo. Vete, vete. Sí, vete. No tengo daño. Es ese mid. Pero quédate porque quiero farmear. Deja que lleguen aquí. Bueno, no, Ramos. Ah, eres Ramos. Nada. Pensaba que eras Karno. Vete, vete. Yo estoy muerto. Me han matado. Ya, ya. No me quieren. Uy, qué risa. No tenía que haberme metido para allá. Creí que iba a seguir Ramos y se ha quedado todo atrás. Y encima luego la Nes tuneada ha sido una dev, pues no. Pues sí. Saludos, Davinson. Saludos, Dani. Realmente podría irme, pero... En serio, Ana, te voy a bajar un poco. Lo siento. Ahí ya tengo nivel 6. Me voy. Me voy, Amada. Espérame. Bien, ahora estoy solo en línea. Qué guay. Ya sabéis, chicos, siempre que guardéis esta zona, guardead el ward cuanto más bajo mejor, porque así tenéis más visión, ¿vale? Vale, le di a un puto millón. O me lo voy a joder. Yo ahora lo combo así, gracias a ti. ¿Sí? Es mi maestro. Jooo. Me voy a deprimir, voy a llorar. No, mierda, es el agit. Ven a mierda. Uy. Mira. Le joder. Ha reventado el teclado, ¿eh? Lo habéis escuchado. Madre mía. Bueno. No tiene dedos, tiene ametralladoras, ¿eh? Eh, vamos a por ahí. Venga, vamos, vamos. Vamos. Ah, no, que está, está morrana. No, 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 retirada. Mierda, digo, no sé. Aún ha aparecido. A lo mejor me da tiempo a... Toma, le di. Ah. Deja que lleguen, deja que lleguen. Seguro que tengo miedo. La puta, voy a doble. No, al menos me lo he dado ahí. Tengo ulti, ¿eh? Vale. ¿Los puedes stunear? No, hombre, es stunear un puño. En plural. Solo stunea uno, lo sabes, ¿no? ¿Sabes cómo va, Karma, no? Por si acaso. Eh, sí. Sé cómo va, pero pensaba que era rollo morgana. No. No, la ulti lo que hace es maximizar las demás habilidades. La QS es la mierda esa que lanza, que hace daño. Y con la ulti crea un poro. Por una mierda de estas en el suelo, coño. Un circulito. Ten cuidado, ten cuidado. Qué pesadilla la W de la... Lo sé. Y eso. Se queda sin mana ya. La ulti con la W lo que hace es... Cuidado. Sí, me ha aprovechado, aprovechado, tranquilo. Mira, mira. Cuidado, viene el I.C. Hostias. Viene el I.C. Mierda. No, viene el I.C. Yo me pon... Ven, pero no vayas para allá. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, vamos a ver si no me ha matado uno, me ha matado el otro. Ay, qué pena. Minions. Puto, Minions. El cronómetro me lo tenía que guardar un poco más. Yo creo. Voy a poner aquí un pink, ¿vale? Ok. Vale, bueno. Oh, no nos llevamos así. Vaya miedo. Qué asco de acera, eh. Es que es un no parar, macho, de tirar mierdas. ¿Te has comido un Minion, Rammus? Oh, es que ha parado, eh. Uy, me salí de verdad, me salí de verdad. No, 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 no. No, 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 no. Eh, tú, dragón, dragón, dragón. Dragón, dragón. Tengo que aprovechar. Espera, espera, fira, espera. Joder, madre. Cabrona. Cabrona. Como nos roben, si nos roban el dragón, me parto. Culpa tuya. No del contrincante, no, tuya. Me pongo yo delante, para que falle. Viene Zoe, os viene Zoe. No, nada. A tomar por culo. Dale, dragón. Vale, buenísima, buenísima. ¿Qué soy yo? Yo. Por lo de antes. ¿Te lo podía haber dejado, la verdad? Pero he dicho no. La verdad es que no. Le he tirado ahí todo y me la he quedado, sin más. Le he tirado la Q con la Uli. Está aquí, sí, eh. Sí. ¡Uy, qué pena! ¡Ramos, Ramos, 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 Ramos! ¡Ramos! Bueno, chicos. Os llamo a velocidad. Corre. ¿Cómo corréis, eh? No puedo hacer mucho más. Vale, no tenía... Hostia, tengo la barrera ahora. Tranqui. Me has tuneado, lejado. Pero me has tuneado medio año, ¿eh? Lo has visto. Es Morgana. Se maximiza la Q. Luego dura... Dura tres segundos al final, el stun, creo que es. Dura un huevo. Me he pirado así. Vale, esta ha salido bien. Muy buena, chicos. ¡Chocala! ¡Chocala! ¿Veis, chicos? Aprender. Vamos a ir a... ¡Revienta el teclado! Madre lo que mete. ¡Joder! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¡Madre! ¡Joder! ¿La habéis visto? ¿En serio? ¿La habéis visto todos? ¡Por favor! Eh, no. He visto que se ha quedado a 20, ¿no? Madre mía. Madre mía. Lo que le ha metido, tú. Pero qué mierda es esa. ¿Lo guardé aquí, por favor? No quiero. Hostia. Yo creo que ahí tienen pink. Lo podría haber postido en el opuesto, pero por eso. Para que no lo rompan, pues, no apetece. Como odio esta morgana, te lo juro. Pobrecita la va a poder 0-4. Se va a 0. Ah, no vale. No me deja... No me deja... No me deja... Ya, es normal, es normal. No te preocupes. Venga. Dale a Mino, dale a Mino. Ya, tranqui. Va, al menos le he dado. Y le he dado. Ahí está. Cuidado, Minion Block. Hace engage cuando no haya tantos Minions, ¿no? No, no, no. Que ha estado bien. ¿No has visto a Jin? Sí, lo he hecho por eso. Tenía la ulti. Mira, mira cómo está. Esa está chulis lo que he hecho. Tengo ulti. Deja que se junten. Sí, hay que... Tengo un animador. Ja, ja, ja. Voy a guardear. Que no... Puede venir el y si. Toma. Dios. Oh, han gastado el heal. Casi lo maté. Madre. No te cuidado. ¿Otra? ¿En serio? Sí, casi. Ha gastado el heal. Mira, estaríamos aquí. No tienen heal, ¿eh? Ahora vamos a por ella. Pero está sola. Si está sola podemos abusar de ella, ¿eh? Segurísimo. Voy a usar ahora el escudo. Ahí está, pero bueno. Y la hostia se la doy. Toma. Joder. Por cierto, chicos, ya sabéis, al tirar la Q con la ulti puesta, meten la mierda esa, el circulito que se queda en el suelo y luego después, ese circulito, voy. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No. ¿Cómo coño he fallado eso? No preguntes. Hija de puta. No. No. Se la hacemos. No tengo manada para nada. Qué pena. Me... O sea... Todo por mi culpa. No he fallado esa Q. No sé por qué coño la he fallado. Creí que era más gordita. Veo que no. Me he esquivado todas las ultis de Jin, ¿vale? Me he esquivado todas las ultis de Jin. Iba y no tengo manada para nada. Se ha quedado un básico. No, un básico no. Oh my god. Ay, coño, blanco. Qué hostia. Me imagino que me pillaré ahora... El ídolo, no sé, estoy por pillarme la brisa al Eter. Para hacer más daño y eso. Parece que estamos jugando bastante agresivo. No, mejor. Mira, el ídolo más el eurito. Mucho mejor aún. Ah, bueno, y un pink. Siempre que podéis ir es un pink. Y aún no somos nivel 9, así que no nos podemos mejorar el guard este. Así que lo he dicho. Es ese bot, ¿eh? Es ese bot. Si es que no me quiero ir, porque es que si no... Por cierto, chicos, nos maximizamos la Q de ahí, la E, ¿vale? Están aquí, están aquí vos. Ya. Voy, vamos. Chicos, bajar, bajar, bajar. Chicos, bajar. O no. Es que si no me muero, ¿eh? Vale, buena. Seguid bajando. ¡Ah! Bueno. No, no puedo hacer más. Bueno, mira, la ha sido gordo, porque ha bajado Zoe y parece que la han reventado, así que. Es que Zoe está reventado siempre. Puse a torre. ¿Torre a torre? Sí. Vamos. ¿Pero quién viene? No, el de todo. Yo soy Aukui. Es Ramus, puente en medio. Ramus, en puente en medio, coño. Hostia. Joder. Puto Ramus, asuda de ti. Como de la mierda. Y me he intentado poner yo, joder, si lo sé, sigo corriendo. Y no hice nada. Puto Ramus. Mierda, estaba muteado. Estaba diciendo que me iba a poner en medio, pero que justo ya se ha movido para abajo. Y yo me he movido para intentar ponerme en medio. Claro, estoy nerviosa, ahora quiero esquivarlo. Nada, Draco se hace. Estamos haciendo Drake. Sí. Nada, nada, podemos ir. Bueno. Vale. Tío, me cago en esto ahora. Cuidado, Bartek, que es un besión. Te lo sé, ya lo he visto. Esto es un ping. Ok, ya he puesto aquí uno. Este ping, intentad ponerlo aquí. Pero no es mejor aquí, así ves todo esto. No, todo lo contrario. Uf, hostia. Ah, mierda. Oh, eh, eh. Espérate que... ¿Tú se lo hago? No jodas. ¡Lol! Oye, para que así se lo he hecho. ¡Lol! Ahora hay que tener cuidado con la W, Jim. Me voy a intentar matar. No, mira. Hacemos la prueba, mira. Miss. Miss. No puedo ahora, un momentito. Mira, eh. Sí, sí, sí. Mira. ¿Ves? ¿Lo ves? Ahora se ve hasta la fruta, por haberla puesto aquí abajo. Ya es más importante ver todo esto antes que esto. Buah, no tengo vida. Yo pensaba que era... No, me tengo que ir. Es que Jim me puede matar. Oh, espera, espera. Voy, voy, voy. 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 Toma, corre, corre, corre. Corre, corre. ¡No! ¡Ay, Dios! Te he dicho que corrieras hacia él, no hacia detrás. No, vete, 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 vete. Sí, te muevo el escudo, tranqui. Estoy yendo. ¡Pero hombre, ha vuelto el cabrón este! ¡Ay, Dios mío! Miss, te decía eso de correr hacia él porque te daba yo el escudo y la velocidad. No, pues le podías dar matado. ¡Vas con Jim! ¡Corre! ¡Vas con Jim! ¡Out, out, out! Tenía todo colgado. ¡Oh, putas arañitas, tío! ¡Oh, putas! ¡Ya, es que las arañas te hacen counter! Tu planta a lo mejor dan a alguna araña. Me cago en Jesús, un clifo. ¿Cuántos pinks tenéis ahí arriba? ¡Vamos, go, go, go! ¡Go! ¡Vamos, tú ven, tú ven, tú ven! ¡Dame casa! Pero que vendrá la otra por detrás. ¡Dame casa! ¿Ves? Y ahora por ella. Te lo dije. ¡No, pero ¿por qué? ¡No, me la quiero quedar yo! ¡Ay, qué asco! ¿Me la quedo? Sí, quédatela. ¡Toma, corre! ¡Corre, corre! ¡Pues se la queda ella! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me estás diciendo en serio? ¡Good job! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira que se la he dejado ahí todo para que no... Piensa que aquí hay un heal y un flash para Zoe. A lo mejor se mete a full. Ten cuidado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pusaste y nos vamos. Y ves esto, le he dicho. ¿Tienes un miedo a la Elise? ¿Ves cómo ha sido Gord, Miss? Lo que ha pasado es que Morgana... Sí, ha sido super Gord, que se le ha quedado la otra. ¡Morgana, joder! Aún así eso ha sido Gord. No, hombre, pero porque la he visto ahí y digo, no me la mata, eh. ¿Para quedarse la karma me la quedo yo? Tenemos que estar muy atentos a cuando se separen el support de la EFE. Y ha sido eso, Morgana aquí y... Y este aquí, he dicho, pues, gasto el flash y cojo a Jhin. Porque no tiene el escudo de Morgana. Y mira. Ha salido perfecto. Es que hay que hacerle caso al maestro. ¡Payasa! Mira, está aquí, ya está. Lleva a Elise intentando hackearme 4 años. Le caerá mal, yo que sé. ¡Escudito! ¡Vamos! ¡A por ahí, dice! ¡Uiii! No, tú no te vas a ningún lado. Dale, tira. O no. Le hice un poquito de ayuda. La estaba por culo. ¡Eh! Se vio la animación de que le hubiera smiteado. No es justo. Sí, sí, yo estoy yendo, pero hay que tener cuidado. Cuando se adelante la Zoe, voy. Ah, vale. Ramus, déjale a Miss Fortune el sapo este cuando aparezca. Para chacar. No, no se va a adelantar. O sea, tiene mucho miedo. No, quédate, quédate. Deja que lleguen a la torreta. Yo creo que me da tiempo a irme y llegar. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, hola Zoe. Qué mejor. Estoy yendo. Me la he encontrado. ¿Has contado a mi me hace? Eh, bot, chicos, bot. Id a bot. Ven. Corramus hacia la Void Lane. Me falta un todo farmeo. Va, corriéndote a la Void Lane. Corre. Blas, Jin. Uh, cierra, cuidado. Se lo ha comido el gordo. Pon detrás. Detrás, 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 detrás. Ahí. Vamos, vamos. Ouch. Joder. Como una hostia. A ver, a ver. Ahí se cae. Ya, la has esquivado y me ha pillado a mí. Si no, habría stuneado a la otra. Putada. Tengo ulti. Eh, no, hay mucha gente. Guau. Y se va a meter. Hostia. Toma, corre. El escudo, el escudo, el escudo. Corre. No puedo hacer mucho. Corre. Corre, corre. Vete, vete, vete. No. Tú corre. Corre, corre. Tengo miedo. Bien. Hostia. Ahora es cuando te llevo una Q de Zoe. Calla, coño. No, que va. Va muy out. O sea, 1-6. No sé qué va a dar aquí. Sí, pues a mí me ha metido el stun y, joder, me tiró ahí tres años. He stuneado. Porque me ha dado, ha sido gracioso, me ha dado el stun de Morgana, la W de Jin y luego el stun de Zoe. Ha sido una de, va, pues nada. Me he quedado ahí quieto toda la partida, yo creo. He estado 24 minutos y llevo ahí, quieto. No jodas. Me faltan 10. Sion, ¿cuánto va? 4-1, va? Sion. Madre, tú. Nooo. Es que ha quitado un huevo y hacia allá, tío. Madre, tú. Mip, nooo. Tío, es que, es que hace esto en medio. Estoy yendo. Mira, verás, en cuanto llegue la Zoe, ¿cómo se tira para atrás? Eh, Gago, ¿me acerco y me tiras el escudo? No. No, le pongo delante. Oh, lo he quedado. Ah, has visto, eh. No, Sion, no te quiero a ti. Por yo. Bueno. Yo te voy a dar la velocidad a ti, Cira. Vale. Os de visión, ¿vale? Uiii. Madre, una ciudad, Cira. Corre. Como va a haberse pulso de momento. Vas a pusear mid. Hay que romper. Ahí tengo que hacerme ramos con depredador. Tiene que ser divertidísimo. Chicos, hay dragona. Además tengo el incensario, así que corremos. Golpeamos un poco más rápido. Venga, rápido que me tengo que ir a pusear bot. Venga. Pa' vilar. Vale, vale. Que tienes una cita en la botlane con los minions. Exacto, me están esperando mis pequeñizos. Soy un lancaniados. La misma. Vamos. Uiii. Y se va para... Ah, vale. Uiii. Vale, yo me quedo aquí para que la oleada... Joder. Se adelante. Puta oleada. Corre, plátano. Cuidado, Nath, eh. Uy, el otro. Uy, el otro. Uy, el otro. No pasa nada. Uy. Que te otro. Ha gustado, se ha quedado ahí rayado. No. No me voy. Voy a guardar. El Sion no va a ser un problemilla. Vale. Jin está ya en bot, vale. En serio aún tenemos la tier 1? Sí, por eso mismo, así. Así de paquetes. Vale, tengo pensado ir a medio, vale. Hostia, que hostia le da. Eh, voy a por la Elise. Vamos. Ven, ven, ven. Uiii. Hostia. Uhhh, que mala. No, estoy mortazo. Plus, plus, plus. Coño. Puto es... Keeper my stone, por favor. Uhhh, ponte atrás. Manito perma stone. Vete, vete, vete. No, pero vuelve, miss. Pero vuelve, no, ves? Que hay un TP ahí. Cira allí. Vale, tranquilo. No socorro. No socorro, no. A la mierda, tira. Es que ahora me van a matar por hacerte caso, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, ha sido porque me has hecho caso muy tarde ya. Mierda, no sé por qué te hago caso. Mierda. Cabrona. No sé por qué le haces caso. Que os jodan, cabrones. Ande, que os jodan. Me voy a vender esto ya porque no me lo voy a pillar y así además me lleva para esto. No me voy a pillar el Zonias, así que... Tío, joder, mierda. Que te rastreo. Déjalo. Concentración. Voy a bot. Esa ulti de MF, sí, lo sé. Nada, nadie. Perdona, sí lo sé. Vaya cojones que tiene el tío. Lo has dicho aquí por el streaming, lo has dicho. Yo solo leo. Me deja todo mal en vez de decir No, tal, has campeado que si pasapartida, pero he tenido una mala jugada. No, en plan, sí, ya ves. No, ha sido porque Jin se ha puesto... Jin se ha puesto... Jin se ha... Ha sido porque se ha puesto a correr mucho y se ha... Y por eso ha fallado. Si no, le llega a dar y la habría matado. Sí, ahora. Ahora me defiende. Vaya, al menos. Juegos a uno. Que la hable, la has hecho bien. Si va a 6-3, además. Eso da buena idea. Queremos a torre de abajo, si queréis. Tenemos que haber tirado. La Elise no puede conmigo. Está bajando... Por gana. Hombre, es que Elise contra Rammuz. Como que un lag, ¿no? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Júpido. Ya no estoy yendo, ya no estoy yendo. ¿Cómo lees ir la otra? Eh, voy, eh. Eh, dame, 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 dame. No, dame, 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 dame. No, no, espera, 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 ahora. Jajajajajajaja. Me ponemos nervios, tú, joder. Ah, no me ha dado. Hay un lag, por ahí. ¿Ves? O me daba yo la velocidad o a ese no le pillábamos, coño. Vees, vees. Cuidado con el Sion, eh. No, miedo me da ese cabrón. 5-1, madre, tú. No, corre. No lo agarramos. No, mierda. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé por qué me he quedado. Mala, eh. Corre, 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 corre. No sé para qué coño te doy el escudo, Poppy. Me podría haber salvado ese gilipollas. Tenía que haber vendido. A Poppy. Qué difícil tienen, eh. El que me jode es Sion, tío. Joder. ¿Cómo me ha metido dos es conseguidos la Zoe? El Draken. A la mierda, Drake. Ah, mierda, Elise. Oh, bien. Bueno, 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 bueno. No, no. Espérate. Veo por la de abajo. Veo por la de abajo. Espérate. Que se ha puesto el Sion. Por ahí me dan a mí, eh. Ay, que va. Por qué no. No le va a dar nada a eso. Joder. Entre Zoe y Elise. Aguantan menos con Minion, no jodas. Vale. Vale, voy a ir a por la gema privadora. Vale, irse. Mira, uso la ulti ahora. Chuuu. Ahora, si viene Morgana la reventamos. Atropellada. Va, que has llegado rápido, eh. Coño, que venías detrás mí. No. Ya, pero porque te he ido echando las, eh. Y que me digas, joder, que rápido he llegado. Digo que no. No, no. Que me da igual. No, que como soy malísima, no sé para que me las tiras. Vaya, ¿en serio? Se habrá picado. Espera. Está bien. Joder, que de guardo. Coño. Es que Sion me da miedo. Nada, tu push, eh. Te doy velocidad de ataque. Le estoy dando todo el rato, eh. No para correr más tampoco, sino para por el incensario, ¿vale? Que da velocidad de ataque. Y mira. No le vi los brazos, las manos rojitas. Pues eso. Y la verdad es que se nota, eh. Da bastante velocidad de ataque. Voy a guardar. Están bajando, ¿vale? Uy. Joder, con las mierdas estas, coño. Eh. No, 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 no. No, no, no. Jolín. Y otra vez lo tenía ya. Coño. What? ¿Qué hacía hasta aquí? Lol. Cuidado que te sube Sion. Te sube Sion. Va, va. Vale. 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 Vamos, tira, corre. Vamos, tira. Buena. Mucho. Nada, vamos a aprovechar enbot. Joder. ¿Cuánto C2R tiene esa mierda? De la Zoe. Bastante poco. Uff. Casi. Ah, digo, va a seguir, no, que feo. Me siguen en esta partida, no hacerme la malla de espinas. Si, bueno, no, yo no lo haría, no te lavas. ¿No puedes dar velocidad? Ah, si, espera. Eh, madre mía. Porque te estoy esquivando el chaval. Gracias. No, 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 no. Ah, no, vas a seguir farmeando. Ay, que vas a baquear. No, está todo pucheado. No, vos podíamos haber puchado, mira, están todos en mid. Yo creí que querías puchar. No, por salvar a Vantec, no, Vantec, ¿por qué? A mí me pasó antes también. Dame velocidad, gao. Ahora, ahora, cuando salvas de ahí, ahora. Es que voy a... Y te ha cambiado el minion, pringao. Lo hemos visto todos, lo siento. Vamos, corremos, 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 corremos. Yo soy de salvar a la gente. Uy. Oh, le sigo el stun. Ven aquí. Toma, Miss. Corre. Es tuyo. Miss. Déjaselo a Miss. Vale. Bueno. Vamos. El blue también. Es que mira como corres con la tontería, eh. Uy. Madre. Tanqueo. Tanqueo, tanqueo, tanqueo. Metale, metale. Tengo una obstinación, darle. Tranqueo, tú sigue Miss. Que yo te defiendo de esas mierdas. Toma. Y yo tanqueo. Vamos. Es que dura mucho, tío. Lo sé. Oh. Venga, coño. Madre, tú. ¿Pero qué es esto? Ayuda, 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 ayuda. Te he puesto la... No puedo hacer más, no puedo hacer más. Ahora corremos tú, tranqui. Ya no podía hacer más, tío. Ahora corréis vosotros. Sí, sí, eso quería decir. Ay, Dios mío. Puto Sion. ¿Pero qué coño es eso? Por favor. Vale. Ya sé que intenten hacerme con Rammus. Y no sé si va a estar chulo o no. Madre mía. Joder. El sombrero, ¿no? No, pero en serio. ¿Cómo aguanta tanto? Puta madre, coño. Joder. Madre. Voy a ir a por el Solari. Tengo la mierda esta. Te lo voy a dar. Ahora. Esto era... Te curas el daño infligido. Lo de... Curarte el daño infligido. La promesa del rey o algo así. Si tu compañero está cerca... Bueno, si tu compañero está cerca, obtiene 20 armadura adicional y 15 velocidad de movimiento al moverte hacia él. Que eso no viene bien a los dos. Sobretodo con Karma, pero por eso. Porque como te doy velocidad, a la paro voy corriendo más y... La ha estuneado. Ah, la sigo estuneando. Ostias. El escudo. Menos mal que me he puesto el escudo. Si no estaba más muerto. Toma, corre, corre, corre. Vamos, Cira. Oh, qué pena. Joder, la Zoe. ¿Ha visto la hostia que me ha dado? Me ha matado, pero bien. Tengo la redención, pero no la voy a gastar. Toma, Zoe. Corre. Espérate que está loca. Está loca. Esperarme que se dé camino. Por si acaso digo, como te dezo y con eso ya está más muerta. No le hago daño al Sion. Nadie le hace daño a Sion. Es que si uno aguanta muchísimo. Demasiado. Hemos estado 3 horas para matarlo antes. ¿Os puedo dar la velocidad a todos? Ya estamos... Ostias. No, 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 no. Uh. Bueno, agarramos. Os doy la velocidad a todos. Ostias. Cuidado. Oh, se ha notado, eh. Menos mal que... ¡Hasta luego! No. Tú, ¿dónde vas, Rammus? Bueno, yo aquí, mitad de todos. Qué bien, no. Buenas, Rammus. Tú puedes. No. Ostias. ¿Cómo me han reventado ahí tan rápido de repente? Madre. ¿Qué me han hecho ahí para que me hiciera tanto daño? Ya, eso te iba a decir. Caramba, ostia. ¿Ahora te ha gustado la ulti? Subo. O no. Te han dado pa'l pelo. Toma, la judo. Ostia, me ha reventado. Bien, buena. Toma. Te voy a correr más. Te voy a correr. Buena. Buenísima. Vas, me pillo, eh. Vas, doné un poquito. Vale, ya está. Nada, es imposible matar a Sion. ¡Por favor! ¿Qué es eso, coño? Joder. No, por suerte estoy atento. Ostia. Toma, corremos. Le pillo, le pillo, le pillo. Le pillo, le pillo, le pillo, le pillo, le pillo. Bueno, porque no es el ADC. No, no es que vaya por ti, creo. Hay una. Tranqui, tranqui. La matamos, eh. Estoy llegando a aguantar. Sí, mis huevos que yo tengo. Vale, ahora me curo con la W. Parece que el abrazo nota. Me tiro el abrazo de todo, tío. Que no me arrebatas. Ahora corre. No, pero, Miss. Y dice... Me ha molado eso, Miss. Buena. Te has ido ahí con dos cojones, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Dame a mi, dame a mi, atrévete. Eh, uy, uy. Eh, Gago, me das velocidad. Espera, espera. Desde aquí, desde aquí. Espera, espera. Más velocidad. Y voy a por la elix, eh. Joder, es la bestia del puto Ramos. Espera, tranquilo. Sí, yo estoy yendo, lo que tarde. Están todos vivos, eh. Te aviso. Ñe. Ñe una mierda. Va, tapota hace mucho. Tengo redención. Joder. Vamos. Vale, saltamos por aquí. No, espera. Vamos. Sí. Hasta luego. Hostia, pero la gloria, ¿cuánta velocidad me da de velocimiento? Eh. ¿Velocimiento? ¿Qué cojones? Lo dice, lo dice siempre. ¿Sabes hablar? Lo dice siempre, es... Como se nota que no me conoce. Ego, voy contigo. Voy. Ah, vale, vale, perdón. Vale, se va a meter Rammu, chicos. A full, eh. Nos vamos a meter, espera. ¿Me das el escudo? Sí, espera. Tú dale ya, tú dale ya. Yo te lo di ya cuando estás yendo. ¿Ves? Es mucho mejor. ¡Uiiiiiii! Buena. Vamos, chicos. Hostia. Buenísima. Vale, buena. Te doy mi... Vale, he paración, he paración. ¡Te jodes! Te cancela la Q. He pillado, he pillado, he pillado, he... ¡Ay, qué zorra! ¡Lol, lol, lol! Sí que me ha metido ahí. Está para casa. ¡Madre! ¡Toma, tira! ¡Popi, popi, sal! ¡Que tanqueo yo! ¡Que tanqueo yo! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Toma, zorra! ¿En serio? ¿Me estás contando en serio? No, le estuneo, le estuneo, le estuneo, le estuneo, le estuneo. ¡Vale! ¡Dejarle! Vale, se ha quedado la balone ahí. ¡Hostia! Pero yo voy a por la... ¡Uiii! ¡No, tira! ¿Dónde he ido? Estoy crazy. No, pero avísame, Rammus. Ahí está ese judo. ¡Hostia! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Mis! ¡Confío en ti, mis fotos! ¡Mis! ¡Mis! ¡Ha sudado! ¡Ha dicho una mierda, jodete! Oye, tío, me estás haciendo cabulino o algo. Es broma, tonta. Si ha sido la culpa de Rammus, que tenía una de vida y ha entrado aún así, ha sido una de tío. Aún básico te mata. Es más, ni ha llegado a darle, creo. No, no, no le he dado. Por eso, estabas ahí rodando y... Y está reventado, cabrón. Rolling, rolling, rolling. No, no. Joder, que de acción hay en esta partida, ¿no, tío? Yo me estoy pasando vivo con Rammus. Quiero probarlo con Depredador. Demasiada acción, eh. Mi Fortune creo que está hasta los huevos. ¿Está ganando sin a Drake o... O varón? Yo si tal voy a guardar, Nasr. Yo voy a esperar para pegar el solar. ¿Qué escudo hay que hacer en el Nasr? Que lo otro. Deberíamos guardear también, Nasr. Si podéis armar a alguien. Eh, ¿me da ese escudo, Gau? Sí, sí, vamos. ¡Joder, chaval! Madre. No, no. ¿Qué es eso? Y... Que alguien guarde en Nasr, por favor. No, velocidad. Voy... Ah, casi. Acaban de guardear, eh. Bueno. Yo voy a farmear que quiero la Warmusk ya. Parece que no, pero lo doy, tío. Estoy... De velocidad, eh. Cuidado con el Sion. Te vuelvo a dar velocidad, eh. Vamos. Todos. A correr. Ay, coño. Me ha dado. Cabrones. Venga, voy. Uy. Tira, cuidado. Me pongo, me pongo. Me he puesto delante. Corre. Oh, man. No. Pa' que me pongo, pa' que me pongo. No, corre. No. Karma. ¿Qué, qué? ¿Qué me has visto? ¿Por qué no pones el cubo, Gau? No, vete, vete. Porque no he tenido la ulti. A ver, ¿te crees que soy tonto? No. Tampoco... Soy malo, pero no tanto, tía. No. Me voy por aquí. Hijo de puta. Nada más, sí que estoy algo atento. El Solari aquí no habría hecho nada. Y la vención tampoco, así que... Vale, van para Nasr. Yo voy a estar pendiente de robarlo aunque no tenga... Smite. A mí me da miedo. Tengo robado el Solari, yo también. Pero vamos. Karma, es que yo me iría. Prepara ulti Miss Fortune. Espera, no, no te pase ahí que si no ya te ven... Ya. Bueno, pues rompe eso. Prepara ulti, prepara ulti. Pero no vayas por ahí. Bueno, voy bien. Os estoy odiando pero muchísimo, eh. No sabéis, ¿verdad? Os estoy odiando, decimos. Ay, me da a mí. Cabrones. Si me tilteáis tanto luego juego mal, tío. Es que... Qué asco. Solari. Lo tiré muy tarde, creo. Estoy atento. No me tilteéis, por favor. No me digáis, hacéis todo lo otro. Me pongo muy tenso y luego, bueno. Vale. Mi torre va a caer. Ah, pues no. Guardiar el dragón. Guardiar el dragón. Pnam, pam, 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 pam. ¡Oh! Que mierda. Le llegas a dar un básico ahí. Joder, eh... No ahí, no, 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 no puedes hacerle, bueno. LOL Eh... Hola. No te quiero hacer un básico ahí, jajaja. Joder. Con una buena Q te puede quitar hasta 1000 de vida ¡Hostias! Oye pues ¿Cómo en la puta? Vaya hombre Estamos jodidos, ¿sabes? Ahora ya sí Toma, hostia Estoy llegando Estoy llegando Ha hecho flash ¿Cómo corres, eh? ¡Madre, tú! Si que te doy velocidad, eh, con esta mierda Ahora lo que tenemos que hacer es no darnos Suelo aguantar y Poppy, pues no sé Se ha metido ahí, pues nada Hasta luego, Poppy No me deja ¡Chao! ¡Coño! ¿Me he quitado un ítem de AP? Digo resistencia magica y joder Me arrepiento No, tío, es porque tienen el dragón ¡Loco! ¡Me pongo delante! Daba tu vida por ti, eh ¡Hostia! ¡Sí, sí! ¡No, Fony! ¡Corre! ¡Toma! ¡No focuseis a Sion! No podemos hacer nada más aquí ahora ¡Uy! Tenía el de escuda, un segundo ¡Pero qué dices! ¡Pero qué dices! ¡Me ha pasado esto, jodos! Tenemos aquí a dos De... A dos de... Sí, a dos De morir Esa o una Todo eso Joder, qué asco Joder, si la hubiéramos pasado... Te he dado el escudo Gracias ¡Hasta luego! Tengo redención, eh Tengo redención Meteos a full Vale, buena ¿Otra vez la ulti? Gol Hostia Ayuda, ayuda Sí, sí, sí Está bien Estoy llegando... Voy a ir rápido, eh Es que lo que pasa Es que tienen aún el dragón Y el varón Y... Tienen a jugar defensivo ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué hago? ¡Velocity! ¡Chupi! ¡Abraos! Vale, chicos Aprovechad ahora Toma, dame ¡Tira! ¡Tengo un lecho muy bien ahí, Morgano! Pues tío, le escuda todo, ¿vale? ¡No, otra vez! Cuarenta años de stun ¡El Jhin! ¡Jhin! ¡Focusad Jhin! ¡Focusad Jhin! ¡Hostia! ¡Lo has explotado! Vale, toma por culo ¡Vamos! ¿Ves? Es que no tenéis... ¿Ves? ¡Va a ver la ciudad! ¡No, joder! ¡Se come el minion! ¡Joder, macho! ¡Habien muchos minions! ¡No me culo! Me ha molado, me ha molado eso Toma, escudo ¡Vámonos! ¡Uh! Vale, a ver... ¿Ves como cuando no... Como cuando sea Ision va mejor la cosa? Que no es por eso Se ha salido bien es porque ya todos no tenían... Estaban muy mal posicionados Y ha entrado Ramon si ha pillado cuatro a la vez o por ahí Vale, si yo voy a por Sion es para pararle Yo estoy parando todo el rato con lo que doble Porque es que veo que como siga es que joder O revienta todo Puto... Estoy por fielmente del sombrero mortal y no es coña, ¿eh? No... Mmm... Sí... Hola chicos Adiós... Bye ¿Tenemos a este aquí de mascota o qué? Jajajajaja ¡No! 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 ¡In your face! ¡Gracias, eh! De nada Un besito, Simón Te quiero Sí, 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 sí Ya está Oh no, ya es como Dark ¡No! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! Vale, vamos a dar contra vida consigo ¡No! Te ha vuelto a pillar ¡Bueno! ¡Mira, Karma! ¡De robot! ¡Va, vábamos! ¡Va, vámonos! ¡Cinco mil y pico! ¿Tú lo hiciste? Te pongo el escudo ahora para correr más, ¿eh? Hostia... Te ha pillado Alu ¡Te echo de todo! ¡No, justo a un segundo de la E! ¡Qué putada! Hostia... ¿Qué? ¿A dónde vas a saltar? ¡Corre, corre Dark! ¡Corre, Gabo! ¡No, no, hombre! ¡Joder, chaval! ¡Madre! Es que no, no, es el CC No se puede hacer nada, ¿eh? ¿Quién está llamando? A más gente, me pregunto No, no, tú, que no me jodas No... No miro a Simona, ¿verdad? ¿Quiere su lado? Que estamos en medio gameplay ¡Buah, no me jodas, hemos perdido al final! ¡Ah! ¡Está muy buena la partida! ¡Que no! ¡Miss Fortune, ve, ve, ve! ¡Yo defiendo! ¡Aprovecha a Miss, que se está comiendo ya todas las hostias! ¡Hija de puta! ¡No, tío! ¡No! ¡No! Bueno... ¡Va, qué pena! Bueno, ha estado bien, aún así la partida ha estado bastante bien Yo creo que lo hemos hecho medianamente bien ¿Esta la subes, Gabo? ¡Lol! Sí, está la subes, ha estado muy bien Así que nada, chicos, ya sabéis Yo creo que lo hemos hecho Ya, es probable Es muy probable eso, pero bueno, da igual Ya sabéis, chicos, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja y comentarios, que os ha parecido ¡Hasta la siguiente!